En consecuencia, propongo a esta honorable y soberana Asamblea Nacional ir a una gran consulta nacional a través de un referendo consultivo mecanismo establecido en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que el pueblo de Venezuela, por vía del voto directo y secreto tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba y su ratificación por historia y por derecho como parte indisoluble del sagrado suelo de la patria. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Voy a someter a consideración entonces que se incorpore un sexto punto en los acuerdos del proyecto presentado en la cual la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela con las dos terceras partes de los votos de las diputadas y diputados convocan a un referendo consultivo para que todo el pueblo hable para que las mujeres de Venezuela hablen para que los hombres de bien de la República Bolivariana de Venezuela digan, ese es mi territorio indisoluble como es todo el suelo de la patria para que cada mujer y hombre de bien vaya a las máquinas de votación y le diga al imperio norteamericano ¡El Esequibo es de Venezuela! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! Bien, era la intervención del presidente del Parlamento venezolano diputado Jorge Rodríguez quien ha convocado en la sesión ordinaria de la tarde de hoy ir a un referendo consultivo para que el pueblo venezolano hable sobre este tema destacaba también el trabajo que ha realizado el pueblo venezolano y el Ejecutivo Nacional ante los organismos internacionales para defender el territorio venezolano del acuerdo en repudio a las insolentes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre las ilícitas concesiones otorgadas por la República Cooperativa de Guyana en aguas por delimitar con la modificación presentada que incluye la convocatoria a un referendo consultivo sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad este acto histórico que se ha dado el día de hoy en el Parlamento venezolano está respaldado en nuestra Carta Magna estipulaba el diputado Jorge Rodríguez que lo establece en el artículo 71 de nuestra Carta Magna y también respaldado en el artículo 10 con el diputado su orden